Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítanme este mensaje rápido para saludar a todas las mamás del municipio de Aguascalientes y en especial a las mamás del Distrito 17. Este 10 de mayo es una fecha importante para todos los mexicanos porque el valor de las madres es fundamental en la crianza y en el desarrollo de cualquier niño, joven y adultos. Siempre tenemos un gran apego al valor de las madres en México. Hoy, más que nunca, es importante que le volvamos a dar el valor esencial a la maternidad y sobre todo tenemos que desarrollar política pública en Aguascalientes que permita consolidar un esquema en donde todas las mamás del estado, de este municipio, tengan la habilidad y tengan el compromiso y sobre todo de seguir criando de manera ordenada a sus hijos. Importante decirlo, vamos a cuidar a todas las mujeres de Aguascalientes en este Día de las Madres. Necesitamos desarrollar verdaderamente impulsos a la economía, cuidados de su salud, desarrollo para quienes son madres solteras, pero sobre todo siempre teniendo claro que las mujeres juegan un papel y un rol importante en cualquier sociedad democrática. No por nada el INEGI las reconoce a las madres, jefas de familia, como el grupo de votantes más importante en cualquier elección y para cualquier elección. Hay que decirlo con toda la claridad, vamos a trabajar fuerte desde el Congreso del Estado para que las mujeres jefas de familia en Aguascalientes se desarrollen plenamente y no haya una sola mujer en el Estado que no reciba apoyos o beneficios que sean para ella y para su familia. Gracias y nos estamos viendo.